de Coahuila con Francisco Liñán Delgadillo que nos tiene el reporte allá en Piedras Negras. Buenas noches, Francisco Liñán. Buenas noches, Sergio, un saludo a la tele. Desde el día de hoy, Sergio, en el municipio de Acuña, los elementos de la agencia de investigación criminal de la fiscalía del estado lograron el arresto de Everardi Emanuel, un joven de 18 años de edad, quien enfrenta cargos de feminicidio en grado de tentativa, lesiones y violencia familiar, luego de que agredió a tres mujeres, a su suegra le propinó treinta apuñaladas, también vivió a su puñada en el rostro, y a su pareja también le provocó varias lesiones en el mientras hace poco más de una semana, el sujeto en el domicilio de las tres mujeres que son originarias del municipio de Monclova, pero que radican en Acuña, tuvieron una discusión y comenzó a agredirlas por diferencias y aparentemente se encontraba bajo los influjos de alguna droga, el sujeto inicialmente fue detenido, pero escapó a los oficiales de la fiscalía y el día de hoy ya con una orden de arresto lograron su captura en la y el libramiento de Emilia Mendoza Cisneros, el sujeto ya fue trasladado al cerezo de piedras negras en donde esta misma semana habrá de tener su primera audiencia para su vinculación a proceso. La suegra de este sujeto, la señora Perla, de treinta y ocho años, encuentra grave hospitalizada en tanto que sus otras dos víctimas decidieron huir por temor y se fueron a la ciudad de Monclova de donde son originarias. Otra información es que hasta hace unos minutos, a las siete de la tarde, elementos de bomberos lograron salvar la vida al ex policía César Adelardo. Él vive en la colonia Infonavit, en el en la calle Río Lerma, en donde solicitaron el auxilio debido a que este sujeto intentó quitarse la vida abriendo las llaves del gas. Por fortuna, los bomberos a bordo de una ambulancia lograron llegar a tiempo y darle reanimación al cargo pulmonar para salvarle de esta forma la vida. El oficial Gustavo Casas de bomberos fue quien llegó a bordo de la ambulancia cincuenta y no cero uno, y junto con otros compañeros de bomberos y protección civil, lograron dar este nuevo aliento al ex policía. Por fortuna, hubo un reporte rápido de una mujer familiar de este sujeto, quien aparentemente había tenido problemas con su pareja, y estaba fuertemente deprimido, por lo que decidió quitarse la vida. Mi reporte, Sergio, desde Piedras Mías. Muchísimas gracias, Francisco Liñán. Mañana nos saludamos nuevamente. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.